No, no, no. Vos no te controlas tan fácil. Yo, vos sos incontrolable. Rodeada. Ya te dejó de... Te haga la buenita. No, sos mi amiga, pero no... Ay, va. No te dice de controlar. Te digo con todo. No, controlada. ¿Qué te controla, esta chica? Yo creo que es una mujer incontrolable. Pero en el buen sentido. Libre. La indomable. Obvio. Libre. Rebelde sin causa no. Nunca. No hay que ser rebelde sin causa. No. Pero uno tiene que defender, ¿no? Defender lo que... Depende de su lugar, ¿o no? Claro. Ahora, no digo que es fácil Pero cuando esta joven Talento que tenemos acá empezó Había que ser joven, linda Y estar en el medio de todo Que no te vengan Y que no te digan Nena, ven y a ver, pasa O otras cosas Yo te agradezco, pero ¿sabés qué Me pasaba en esa época? Porque era gracioso Yo era tan joven cuando empecé Ahora también, Cristina Era tan joven Que tenía la inconsciencia Entonces me llevaba todo por delante No tenés que pensar La clave es no pensar Si te pones a pensar, cagal Vos tenés que ser inconsciente Y eso, viste, a uno lo ayuda Nunca me puse a pensar Perfecto, coincido totalmente Yo trato todo mismo Si vos te pones a pensar las locuras que decís No, hay que ir para adelante Vos no pienses Vos mirá la pelota Cuando llegas al juicio No, pero es que si vos te pones a pensar No decís las cosas que decís Sí, totalmente No vas para el French Y como hay que ir Bueno, por eso yo banco a mi ley Porque él dice las cosas Como tiene que decir Él, todos los temas termina ahí Todo mi ley No, ¿por qué? Estábamos hablando Hace rato estaban diciendo Que se tiene que moderar Y para mí no Yo dije eso Por eso, para mí no se tiene que moderar Para mí vos tenés que ser auténtico ¿Qué dijo Matías? Que vino acá Que vino acá Que estuvo ayer con Cristina Matías El chico que protegió a Fran Que era auténtico Bueno Viejo, lo cortés No quita lo valiente No hace falta No puede decir verdades No hace falta Yo analizo que esta semana Hubo algunos indicios De que el gobierno está leyendo Lo que arrojan algunas encuestas Sobre la empatía Sobre el acompañamiento Porque el presidente volvió a aparecer En lugares donde se acerca gente común Lo que pasa es que Analizándolo políticamente al tema Creo que el gobierno tiene dos necesidades Por un lado Ser implacable en el discurso Frente a la política Ahí no tiene que ceder ni un céntimo No tiene que mostrar debilidad Tiene que ser duro Pero no tiene que mantener ese mismo relato Para su relación con la gente ¿Y por qué la relación del poder con la gente es importante? Porque gobernar es explicar Porque gobernar es también llevar Un correlato de persuasión A las cosas que haces Y más en un tiempo donde estás ajustando Me parece que lo vio Igual eso Por eso fue con el chico este Con los policías Por eso fue la casa Yo creo que Pero aparte al mismo tiempo Mirá lo que estoy diciendo Digo que vos tenés razón en tu planteo Pero que también tiene razón Johnny O sea Para mí son dos Son dos Dos formas de comunicar Que el gobierno tiene que mantener Porque sigue siendo un tiempo Donde hay ajuste Más allá de que vengan las buenas noticias Está muy bien Y aparte Yo creo que hay que encontrar el tono De la firmeza Claro Sin el insulto Y la agresión Total Y se puede Se puede Totalmente Y me parece que están las condiciones Para que así sea O el ajuste sin el festejo De que hay 12.000 personas menos Bueno Hacía falta Esto es duro Lo tenemos que hacer Y lo voy a hacer Porque tengo el mandato Porque tengo el coraje Que otros no tuvieron Pero no me voy a poner a bailar Porque hay 12.000 tipos en la calle Esto surge porque Antes estábamos charlando De lo que pasó con Fran Fijapi Este chico Que los cagaron a trompadas Y yo lo que decía Es que a mí me preocupa No solo el hecho en sí Sino la justificación de la violencia Total Yo vi periodistas Muy importantes de renombre Diciendo Se la buscó Que se joda Fue a provocar Que se joda por boludo No lo voy a repudiar Bueno Entonces yo lo que decía es Hay como gente Que se adueña de la plaza Que tiene el patrimonio de la plaza Que dice lo que está bien Lo que está mal La teoría de la pollerita corta En ese contexto Yo lo que dije es Bueno Estaría bueno Sumaría bastante Que mi ley también Baje un cambio Eso entra en la doble vara De algún progresismo De algún sector kirchnerista Que cuando no está en el poder Se escuda Tras los violentos Claro Y Ayer justo Fue Fue Luis al programa De Esteban Trebuch Entonces Escuché Porque es ahora Generalmente a las 10 de la noche No veo tele Generalmente Lo veo a Johnny un ratito Y de ahí me voy a cenar ¿Viste? No veo tampoco Todo el programa entero Porque ya uno corta Entonces Pero deja el teléfono prendido Dejamos No porque lo escucho Lo escucho Johnny Y Escuché que Esteban planteaba Que estamos viviendo Un tiempo de violencia política Sí Yo creo que No es un tiempo De violencia política Entendiendo lo que era La violencia política En Argentina Que es un concepto muy fuerte Eso no es Eso no Pero hay un hilo conductor De situaciones Donde buscan generar Enrarecer el clima Los que se quedaron sin poder Y apostaban A que el fracaso de los vetos Por un lado Le genere desgasto Vetar a Milley Eso políticamente Pero también apostaban Al desenfreno Y a la sensación de caos Vos fijate El día del tema Jubilados Que quieren entrar Por una valla Saltar al Congreso Tomar al Congreso Todo lo que pasó Y después El clima Que había en la calle Cuando supuestos Defensores de la educación Terminaron a ser Violentos e intolerantes Y agarraron A Fran Fijap Que aunque no te gusta Lo que piensa No lo podés matar a palos Ni decir Lo voy a matar Mirá lo que tenemos que decir No me gusta como piensa Entonces no lo tengo que matar Mirá la locura Que tenemos que aclarar Por ahí pasa Porque hay una línea Que no sé si es la que está proponiendo Cristina De que Y si no me gusta Lo que piensa Y Viste Es como que Eso abre la puerta A cualquier cosa No me gusta lo que piensa Punto Bueno Ahora vos te das cuenta Es la falacia de la provocación Claro Y te das cuenta Que los mismos Que acusan de no ser democrático A mi ley Son los más autoritarios Y fachos Porque en definitiva Fijate Mi ley está Lo tienen en un arco En el Congreso ¿Me entendés? Qué sé yo En la calle Cualquiera puede salir Manifestarse Decir lo que quiera Y en realidad El que lo termina Napaleando Es a un militante No hay duda Por eso A mi ley Me gustaría reclamarle eso Sé disruptivo En eso también Si todo es violento Vos sé disruptivo En Firme Como dicen en Uruguay No firme con las ideas Hablando con las personas No se falta Arrugar Ni bajar Las banderas Él tuvo una transgresión Pero rompe Son uruguayos También la línea De que todos putean Todos vos también Y todos pegan Él tuvo una transgresión Muy seductora Que era el grito El insulto Ya está Ya se la conocimos Para mí Hoy Mi ley transgresor ¿Sabés qué? Total ¿Sabés cuándo va a ser? Si va Si sigue bajando la inflación Como la está bajando Y si baja la pobreza Esa va a ser Su mayor transgresión Si mi ley Baja la inflación A 2 A 1 A 0 Y baja la pobreza De 52 A 40 A 38 A 35 A 30 Algo más aceptable Y la sigue bajando Esa va a ser su transgresión El insulto ya está Uno de los momentos Más altos Indiscutidos De este gobierno Naciente Fue el primero de marzo En el Congreso de la Nación Sí Uno de los mejores discursos Que tuvo el presidente Dicho y admitido Hasta por la gente Que estaba esperando Una para pararse e irse No, incluso cuando Le dio la espalda a la casta Fue muy provocador Y cuando presentó El presupuesto El discurso fue bueno Sí, también Lo que a mí no Fue más conceptual Lo que a mí no me gustó No me gustó Es el tono de Parque Lesama No me gustó No, por eso Ahí tenés dos Bueno, claro A ver El culo como mandril Está en campaña Parque Lesama fue Casi como Un meeting político De campaña Y A ver Yo soy Votante de Millet Y a mí me encanta El Millet de Parque Lesama Maestro Está bien Pero no todos son como vos No, pero No, pero no Ustedes tienen que separar Ustedes no están viendo esto No, no, no No voy a separar Millet candidato Y Millet presidente No, no, no Es el mismo Yo no estoy hablando De Millet candidato Y Millet presidente Igual me gusta Porque nos está diciendo Que no la vemos Ustedes no ven lo siguiente Siguen sin verlo Millet va a estar ocho años Se lo estoy diciendo ahora Gravalo Pero pará, yo no digo que no va a estar ocho años Pero yo digo lo siguiente Digo esto Que no ven No es la diferencia de Millet El público de Millet El público de Millet Quiere al Millet de Parque Lesama El público de Millet Quiere el Millet de Parque Lesama El Millet que insulta Le encanta A mí me encanta ese Millet El público de Millet Pero hay 47 millones de personas Perfecto De los 14 millones ¿Cuántos votaron? Veintipico Veintipico por ciento Ahora del PRO Veintiuno Sí Veintiuno Te voy a dar un ejemplo El veintiuno por ciento del PRO Seguramente no le gusta ese Millet Le gusta el Millet que gestiona Bueno A la hora de votar Va a tener que votar a Millet No le va a quedar otra Pero para mí El dilema del PRO Fue sintetizado perfecto Por Alejandro Finocchiaro ¿Por qué? ¿Qué dijo Finocchiaro? Hay cosas que no me gustan Pero me corto las manos Antes de votar a Millet Tu editorial Lo dijiste Tal cual Y pasaste el audio Es exactamente eso Sí, pero eso no dura Aprendan que a Daniel Me escucha en la editorial No, no ¿La ve o no la ve? Cristina La que más la ve Pero quiero decir una cosa Yo no la veo Vos la ves Pero Cristina la ve también Eso no dura Esa técnica no dura, chicos No dura No te queda otra Es como, viste Te estás en mi casa Y vas a comer acá Desde tu prisma Desde tu prisma Y el prisma histórico De lo que pasó Hasta ahora No alcanzaba Vos no crees en que va a creer La luz ¿Sabes dónde ubico Este debate? Alarma Hay discursos que son Para el núcleo duro Daniel es núcleo duro Yo soy núcleo duro Siempre lo subo Pero ¿Sabes qué pasa Con esos discursos Que cuando Desbordan Al resto de la sociedad Se convierten En íconos De lo negativo Te voy a dar un ejemplo Y me vas a entender Sin ser Estoy simplemente describiendo Cuando Cristina Envalentonada Dice Vamos por todo Rosario No se puso No se pudo sacar más Ese mote Es una desgracia eso Te queda como una marca Y aparte no se si lo hizo Con un gesto Medio Un gesto jacobino Fue Total Vamos por todo Parecía Vamos por todo Para rellenar Que está bien Estoy callado Estoy callado Desde que empezó el pase Porque no dormí bien Con el solo hecho De pensar que Cristina Podría llegar a venir A una cena de cumpleaños mía Y estoy muy emocionado Con eso Me había olvidado Necesito Necesito Como no hablaste En todo el pase Necesito que Estaba nubilado Lo vi mal Necesito que Cristina Me termine de confirmar Mirá hoy Mirá la estrategia Que metió Ya está Ultimátum Hoy era el último Ultimátum Como soy una persona Democrática Tené listos los aplausos Lo voy a Lo voy a dejar A votación ¿De esta mesa o de la votación? De esta mesa Papá Todo bien Tenés que estar ¿Cuándo es tu cumple? El lunes cumplo año ¿Cuándo lo festejamos? El miércoles Ah Hay un poquito Que quilombo Bueno ahora me lo ¿Cómo que quilombo? No, no Me había olvidado Ahora voy a ¿Qué? No voy a reordenarme Bueno El miércoles ¿Qué pasó? Nada Agendé otra cosa Ahora lo olvidé No Me olvidé Afuera Miércoles a la 22 No importa si no está Johnny No ¿Quién importa? Johnny Johnny Y no tenés como Cristina Voy por decreto No vota nadie Chiquitos Mañana Por lo pronto Mañana a las 11 Acá todo el mundo De modo plájer Estamos escuchando 6.30 Canosa Después ustedes Primero viene Canosa A las 11 estamos nosotros Y hoy tengo una entrevista Muy especial A ver No, no voy a decir ¿Cómo no voy a decir? No se hace eso No, ni loca Una pista Una pista No Dale Bueno, me quedo escuchando Muy especial Chau